Buenas noches, hemos comenzado, bendito sea el todopoderoso, un nuevo amanecer y pues el tema, el título es realmente lo hacemos por la Torah o por nuestro ego la Torah en esta parashah, la parashah Rit nos dice algo muy muy importante o nos instruye algo muy importante, sería la palabra correcta y también nuestro hajamín, tanto esta vez podemos ver a Rabia Kiva dando pues su forma de comentario en referente al versículo 2, vamos entonces, estoy hablando de Deuteronomio 12, 2 donde dice la palabra destruirán totalmente, claramente estoy muy de acuerdo, Hashem nos ordena que no podemos ni aun mencionar nombres de dioses de otras naciones de otros pueblos y estaba, bien, he escuchado personas que dicen son mesiánicos, otras que son cristianos ya realmente, este pueblo pues no saben que hacer para tratar de engañar a nosotros los judíos en esos términos, en esos temas pero ese no es el tema que quiero hablar directamente el tema de lo que quiero hablar es, como dice realmente, realmente lo hacemos por la Torah o por nuestro ego, nuestro pueblo ha vivido tantos, tantos sufrimientos tantos ataques, uno de los mayores ataques fue el holocausto y eso ha transcurrido, ese dolor ha pasado de generación en generación y claramente, aquí claramente Hashem nos dice que no podemos mencionar los nombres de otros dioses pero, analizando la Torah no dice que no podamos instruir a los demás pueblos para que conozcan de nuestro Dios a veces yo puedo ver cuando personas, judíos, sabinos, que enseñan a Benis Noah esa es una buena acción, una buena obra, una buena victoria pero, realmente eso es lo que Hashem quiere no tenemos profetas tenemos solamente los sabios pero los sabios no son profetas no tienen la palabra directamente de Hashem y a veces yo me pregunto, ¿será realmente esto es lo que quiere Hashem? ¿cuál es el pensamiento del Kabasurojo? porque a veces caminamos vivimos enseñamos pero, contamos o pensamos que eso es realmente lo que quiere solamente el Sab pero a veces veo que mi propio pueblo trata de impedir que que el pueblo no judío o extranjero conozca del Kabasurojo yo entiendo que muchas personas que están que son extranjeros que no son judíos pues tenemos el temor de que traigan esas esas, ¿verdad? creencias malas, negativas o como le quieran llamar a nuestro a nuestra comunidad que pueda hacernos tropezar y caer como ha habido muchos judíos que lo han hecho esto puede traer una calamidad bastante fuerte una plaga y inclusive aniquilación de nuestro pueblo por hacer esto tenemos el miedo de todo lo que vivieron nuestros antepasados en los tiempos antiguos pero realmente hay que ver si ese es el miedo o que realmente yo estoy haciendo esto para cobrar venganza de lo que nos hicieron a nosotros más en el holocausto hay que ver si este no es ego o esto realmente es la voluntad del Kadosh Baruj Hu de que el pueblo extranjero no conozca de la Torah y que solamente se base a 7 leyes de Noah o realmente como mencioné lo estamos haciendo en una forma de venganza y no porque realmente no queremos que nos traigan estas malas inclinaciones aquí el versículo Caepasú 12.2 menciona la destrucción la destruirán totalmente y Rajin nos explica que la doble utilización del verbo señala que la destrucción de los siglos debe ser total por eso no basta meramente con talar hasta su raíz ha de ser estirpada de la tierra vamos a ver que queremos entonces que el extranjero sea estirpado de la tierra y estamos posiblemente malinterpretando lo que dice el jazamín lo que dice el sabio lo que dice Raji aquí y tantas situaciones han vivido nuestro pueblo que hemos creado amarguras y raíces de odio y que podemos pintarlas de muchas formas pero delante de los ojos del del mercado no está bien que esto se haga realmente tenemos que analizar si Rajin quiere y eso fue una orden que esta Torah fuera enaltecida significa no que se quede solamente en un recipiente que sino que se ilustre que se lleve a todas las naciones y sea llevada por toda boca y toda lengua de que Rajin es uno y único Dios soberano creador de cielo y la tierra pero el yese incluyendo el satán se ha encargado que esto no ocurra no para que el pueblo extranjero no, verdad no tenga el placer o la oportunidad de también participar en el mundo venidero sino que también para que el pueblo judío no tenga esa oportunidad es como unirlo a los dos y explotar y ninguno se va a quedar realmente agraciado para tener esta gran oportunidad de vivir con Rajin en el mundo venidero donde solamente va a haber santidad tenemos que analizar entiendo que mi pueblo no quiere aceptar y claramente es correcto no podemos aceptar nombres de otros dioses y nombres de personas que creen que son o que las personas piensan que creen que son dioses o los llaman trinidad o los llaman dioses no lo podemos aceptar pero tampoco podemos permitir que nuestro corazón y nuestro ego y nuestras raíces nuestras malas experiencias que hemos vivido con el extranjero nos creen raíces de amargura que puedan provocar no solamente más dolor a nuestro pueblo sino que podamos hacer algo incorrecto delante de los ojos del Kadosh Baruj Hu y entonces se encuentre dentro de nuestras manos iniquidad y sangre inocente que pudimos haber ayudado a encontrar realmente la puerta y el camino que es a la salvación al mundo venidero a la puerta de que el mundo entero conozca y se incline al Dios de Israel al Dios de nuestros antepasados hay que saber analizar lo que estamos haciendo porque esto nos puede costar mucho más de lo que nos ha costado hasta este día hay que saber lo que estamos haciendo cada rabino cada maestro cada mujer cada persona cada persona que enseña hay que saber lo que estamos realmente haciendo por el bien de todo el Israel hay que saber si esto realmente es lo que Hashem quiere si el Cador es Parujú quiere realmente esto en nuestra vida si el Todopoderoso ni potente ni presente ni reciente desea esto este Dios viviente que es justo sobre justicia si realmente Él está viendo que estamos haciendo lo correcto o solamente le estamos trancando la puerta a los extranjeros solamente poniéndonos una poniéndonos un candado una justificación de utilizar lo que dice aquí destruirán totalmente y estamos destruyendo al extranjero poniendo un punto de claramente una cosa es que no aceptemos su forma de vida y su creencia de idolatría e idolación pero otra cosa es negarnos a instruir a la Torá a aquellos que realmente desean conocerla y que desean realmente de corazón dejar el mundo que tienen y ese engaño que han tenido por cientos de años en el término de lo que le envolvió el catolicismo lo que lo envolvió y ahora comienza con el mesianismo y ah y después cuál es el próximo lugar eso no es lo que realmente nos tiene que importar lo que nos tiene que importar es que ellos necesitan conocer la verdad nosotros la enseñamos y hacemos nuestra labor ya lo demás le toca a de hacerlo pero tenemos nuevamente que analizar si no estamos realmente poniendo amargura y haciendo esto que dice Rashi aquí algo incorrecto claramente no podemos mencionar los nombres de estos ídolos o de estas deidades erróneas ¿entiendes? y tenemos que mencionarlos con apodos peyorativos así nos explica nuestro jazamín estoy muy de acuerdo no podemos porque eso también es pecado eso es como si fuera el ídolo está en un lugar y nosotros lo vamos a mencionar aquí así mismo hacen los católicos tienen su ídolo allá pero aunque una persona no tenga ídolo ya menciona su nombre y está como quiera adorándolo así hacía Moá y así hacían las naciones los pueblos de Canadá eso estoy muy de acuerdo pero no podemos poner raíces porque a mí me mataron mi familia porque mi familia sufrió porque me quedé solo por esto por esto por aquí lo importante es que estamos aún de pie en Israel esto es lo importante que estamos aún de pie hay que saber que todo como dice Rabia Rus todo es para bien y esto es lo que hay que construir algo que sea para bien no para la destrucción del extranjero sino para que ellos conozcan que nuestro Dios es el único esa es nuestra misión y para eso fuimos creados y elegidos cuando los pueblos no querían tomar la Torá nosotros la tomamos y dijimos en el monte Sinaí escucharemos y haremos y lo haremos significa llevar la luz por eso vemos que tantas personas buscan del Dios de Israel no podemos trancarle las puertas no es que se les convierta el judaísmo claramente eso es algo diferente y también lo que es judío y lo que es israelita pero también tenemos que recordar que hay muchas tribus perdidas y que Hashem prometió hizo un pacto que traería a nuestro pueblo aún se encontraran en los confines de la tierra significa aún se encuentran en el mar aún se hayan muertos aún hayan todo él los va a volver a traer tenemos que abrir ojos el Israel los hijos de Israel necesitamos abrir los ojos y saber que no nos estemos poniendo la gallotina en el cuello por nuestro mal tiene por nuestras malas experiencias por nuestros dolores no podemos hacer eso mucho de nuestro pueblo salió corriendo y sabemos que sufrimos inclusive cuando yo he ido al museo aquí en Washington DC al museo del holocausto la última vez que fui mi hermano me tuvo que sacar porque el dolor no lo aguantaba la tristeza que sentía de todas las personas que murieron de mi pueblo dentro de ese holocausto la gente inclusive los judíos se me quedan mirando tuve mi mano que saca y me puse malísimo porque el dolor es grande pero no podemos dejar que este dolor nos haga más daño y crea más raíces que es lo que quiere realmente el que se dejará poner en nuestras vidas raíces de amargura y de odio no la Torah es alimento y mientras más alimento estemos dando mayor va a ser nuestra victoria para el holán que tengan excelente día ayer los bendiga a todos y nos provea siempre de buena dirección y guía que tenga este que nos veremos pronto en el próximo video no no